Me llamo Rebeca, tengo 20 años, soy de Punzatouni y soy Amish. Seguramente mucha gente nunca ha visto una letrina. En invierno tienes que sentarte en un asiento que está helado. Y la verdad es que es muy desagradable. Es un poco asqueroso, pero bueno. Aquí está la letrina. El hedor que sale de aquí en verano es insoportable. No os lo podéis imaginar. Hace mucho calor y apesta. No nos está permitido tener coche, ni televisión, ni tampoco podemos escuchar la radio. No tenemos electricidad. Estamos tan acostumbrados a no tener esas cosas que ni siquiera pensamos en ello. No podemos tener teléfonos en nuestras casas, así que tenemos un teléfono aquí, en el límite de la propiedad. Es para emergencias o por si necesitamos un conductor para algo. Está muy oscuro. Dejadme que encienda la luz. Es una luz de gas. Son las luces que solemos utilizar. No nos gusta movernos en la oscuridad. Es de personas raras. Es algo muy espeluznante. Esta es una de las cosas más chulas que tenemos. Es una vitrina con piezas de porcelana. Básicamente aquí es donde guardamos todas nuestras esperanzas y sueños. Yo tengo otras expectativas. Mis sueños no caben aquí dentro. Dejar los Amish es como saltar una valla. Estoy deseando saltar la valla. Quiero salir de aquí y experimentar muchas cosas. Hoy le voy a comunicar a mi abuelo que me voy a Nueva York. Estoy muy, muy nerviosa. Éramos íntimos. Ha sido mi mejor amigo toda mi vida. Me da auténtico pavor darle la noticia porque sé que le decepcionaré. Espero no tener que cocinar en Nueva York. Básicamente eso es lo único que hago aquí. Me levanto y preparo el desayuno. Hazme solo un huevo. No estoy muy hambriento. De acuerdo. Vaya, estaba muy caliente. Mi madre se quedó embarazada de un tipo que no era Amish. Cuando yo nací, mi madre se convirtió en la única madre soltera. Se burlaban mucho de mí porque nunca he sabido quién es mi padre. Si eres Amish y tienes un hijo antes de casarte, resulta muy difícil encontrar marido porque creen que la mujer con la que contraerán matrimonio no ha debido dormir con ningún otro hombre. Lo hemos pasado muy mal, sobre todo hasta que me hice mayor. Básicamente me han criado mis abuelos. Mis abuelos son geniales. Es imposible encontrar a dos mejores personas. Aunque has tardado mucho, la verdad es que está muy bueno. Sí. Gracias. Chicos, ¿qué pensáis de que me vaya a Nueva York? Bueno. No me gusta la idea. Será muy duro para el abuelo. Ya sé cómo es el abuelo, pero a veces tengo que hacer lo que considero lo mejor. Ya sabes que últimamente el abuelo no está muy bien. Si él se muriera y tú estuvieras apartada, no podrías asistir al funeral. Es como si te desterraran. No significas nada para ellos y ya no te puedes acercar. Odio pensar en ello. Espero que vuelvas. Ya veremos qué pasa. No sé qué pasará. Estoy nerviosa. No sé qué pensar. No sé qué hacer. Y no sé qué decirle. Viene alguien. Es mi abuelo. Espera. 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 Déjame pasar. ¿Qué estás haciendo? ¿A qué te refieres? ¿No sabes cuáles son las consecuencias? Es lo que quiero desde hace mucho y ahora. Por fin tengo la oportunidad. ¿Crees que podré volver en algún momento si me voy? No sé qué demonios voy a hacer. Recoge tus cosas y vete de aquí. Quiere que nos vayamos todos. Él no sabía nada y de repente ha visto a todo el mundo aquí con las cámaras y el resto de cosas y se ha vuelto loco. Me ha dicho que tengo que coger todas mis cosas e irme. No quieren tener nada que ver conmigo nunca más. Acabo de perder a mi familia. Es muy común sacar todos los dientes a los niños amish. A mí me los sacaron todos cuando tenía 19 años. Ahora llevo dentadura postiza y me duele. Los dentistas amish son horribles. Se sienta todo el mundo alrededor de una silla que tiene en el salón. Te sientas ahí y te saca los dientes de un tirón con unos alicates. Para sacar los dientes antes tienes que soltarlos un poco. Los arranca de un tirón. Te pone una mano en la frente y te empuja la cabeza hacia atrás. Te empuja hacia la silla y los saca de una vez. Explícame a qué has venido. Llevo dentadura postiza y la tengo muy suelta y me hace daño. ¿Puedes comer con ella? No. Tengo que hacer pedacitos muy pequeños la comida y me la trago. No puedo masticar nada. Me siento muy incómoda cuando tengo que comer delante de la gente. Normalmente me escondo para comer. Como mejor sola que cuando estoy delante de alguien. ¿Hay dentistas en tu comunidad? Lo hacen los propios amish. Pero nunca han estudiado ni nada de eso. Fue horrible. ¿Lo hizo alguien sin estudios? Exacto. No tenía estudios. Sin estudios, puedes romperle la mandíbula al paciente. Lo sé, le pasó a un tipo. Es más barato. Cuesta solo entre 3 y 5 dólares cada diente. Y si te lo hace un profesional, son 100 dólares por cada uno. Pero prefieren que sus hijos pasen por eso en vez de que se lo haga un profesional. Nunca lo he entendido ni compartido. ¿Y la gente va a que les revisen y les limpien los dientes? No, no. Estos dentistas solo extraen los dientes. Trabajo mucho fuera de Estados Unidos. Trabajo caritativamente en países tercermundistas. Y allí veo este tipo de cosas. Nunca pensé que podría haber algo así en Estados Unidos. Tienes un par de zonas rojas. Aquí está irritado y rojo. Parece que tienes una llaga. Necesitas una dentadura postiza nueva. De acuerdo. La parte superior cuesta 1.450 dólares. Y la inferior, otros 1.450. En total es un poco menos de 3.000 dólares. De acuerdo. Eso es un montón de dinero que no tengo. ¿Y pueden ayudarte tus padres o tu familia? ¿Te puede ayudar alguien? Era amish y he dejado mi comunidad. Así que mi familia ya no me habla. Es lo que pasa cuando dejas los amish, te apartan. Las circunstancias en las que ha vivido esta chica son terribles. Le quitaron todos los dientes cuando era muy joven. Y empeoraron su calidad de vida. Ya no puede masticar ni sonreír. Solo tiene 20 años y además es preciosa. Aquí están mis dientes. Haré algo por ti. Te haré la dentadura postiza sin coste alguno. ¿Vale? ¿De verdad? Sí. Querré a la doctora Luisa toda la vida por darme unos dientes nuevos. Los amish no hacen esto de los dientes y ese tipo de cosas para hacernos sufrir. Lo hacen porque a ellos no les interesa la apariencia física. Ellos consideran que es mucho más importante todo lo espiritual que lo puramente físico. Estoy muy contenta porque podré comer de nuevo con normalidad. Podré salir y comer en público. He venido a la clínica dental para que me pongan mis dientes nuevos. Espero poder volver a sonreír a gusto. Porque nunca me han parecido bonitos estos dientes. Bueno, por fin ha llegado el momento, Rebeca. ¿Estás contenta? Sí. Puedo sonreír como las abuelas. Ay. ¿Estás lista? Sí. ¿Quieres ver qué tal te quedan? Sí. Caray. Dios mío. Por fin vuelvo a parecer joven. Esta dentista es un ángel. De verdad creo que Dios la puso en mi vida. Porque antes me sentía muy miserable. Mi vida era muy miserable con aquellos dientes que tenía antes. Ahora voy a estar sonriendo todo el tiempo. Muchas gracias. De nada. Ahora ya estoy lista para que comience la diversión. Quiero pasármelo bien y hacer lo que quiera. No, 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 no